¡Branquísimo! ¡Guau! ¡Con salchichas! ¡Mmm! ¡Con chipirones! Nuevos vasitos de arroz brillante. En un minuto al microondas, un delicioso arroz con lo que tengas en casa. Este miércoles en Canal Sur, el fútbol andaluz celebra la Navidad en equipo. Los mejores jugadores andaluces dispuestos a regalarnos 90 minutos de gran espectáculo. En directo, desde el Sánchez-Pizjuán, selección de fútbol de Andalucía-Malta. Una sola afición para un mismo equipo. Este miércoles a las 9 y cuarto, nuestro mejor fútbol en tu televisión. Noctángulos. Vividores. Rebeldes. Crápulas. Demonios. Nuestra clientela es gente respetable. Gin Tonic and Gin Lemon Ribes. El mariachi loco, el último éxito de los del río. Ya a la venta. Sony Gallery. Entre en el universo Sony de la mejor mano. Productos exclusivos. Diseño, fiabilidad, tecnología. El mejor asesoramiento y atención personalizada. Sony Gallery. El universo Sony. A su alcance. Y ahora compre y empiece a pagar en febrero sin intereses. Su tienda, Sony Gallery en Haen. Los viernes por la noche te regalamos el mundo. Porque nada es imposible. Nada es distinto. Nada es un sueño. Nada mejor que los documentales de Canal 2. El viernes a las 10 de la noche. Los mejores documentales en Canal 2, Andalucía. Tienes ritmo. Eres andaluz. Cuando te mueves, Canal 2, Andalucía te sigue al compás de la mejor música. Televisión joven. Canal 2, Andalucía. Como tú la quieres. The new fragrance for men from Lacoste. ¡Espumar! Que deje de fumar y deje de fumar. Que esto es muy bueno. ¿Tú sabes de quién es esto?